Que onda amigos, ya es jueves y es momento de conocer lo bueno y lo malo de Enola Holmes Una de las más recientes películas de Netflix Sienta que está basada en el libro El caso del marqués desaparecido Y es que en esta historia seguiremos a Enola, hermana de Sherlock Holmes Que dentro de esta ficción, a pesar de no tener ninguna relación de un libro a otro Aquí veremos como la hermana menor posee los mismos dones de investigación que Sherlock Pero será tan bueno, el día de hoy lo descubriremos Ya sabes que mi nombre es un guzmán y antes de comenzar tengo que recordar que este video tiene muchos Pero demasiados spoilers, así que una vez dicho esto, de esta manera comenzamos Millie Bobby Brown, quien la vimos como Eleven en Stranger Things Ahora es la protagonista de la adaptación de la serie de novelas juveniles Escritas por la autora estadounidense Nancy Springer, Los Misterios de Enola La historia se centra en la hermana pequeña del mismo Sherlock Holmes Quien luego de siempre estar conviviendo con su madre sin compañía de sus hermanos Quienes se encuentran realizando sus vidas en la política o resolviendo crímenes De un momento a otro se quedará sola sin saber dónde se encuentra su madre De esta manera sus hermanos regresarán para cuidarla e intentar descubrir dónde está su madre Pero Enola al querer ayudar y no comportarse como una señorita La van a mandar a un internado para que ella después se vaya Y busque a su madre por medio de diferentes pistas que le dejó Dentro de esta búsqueda ella se va a empezar a resolver diferentes casos de personas desaparecidas Al igual que su hermano, al estilo de Enola completamente Pero bueno, vamos a comenzar con lo que no gustó de esta película Y es que en esta ocasión sorprendentemente solo tendré que mencionar en un solo punto lo malo Algo que no le gustó a la gente de esta película Y que es muy raro, pero investigando en los comentarios de ustedes La crítica e inclusive mi opinión al ver la misma película Me sorprendió bastante que algo que muchos llegaron a repetir Fue el hecho de que la película era muy larga Y esto los hacía tedioso o aburrida Que claro, esto es en opinión de algunos de ustedes Porque por lo menos a mí en lo personal no se me hizo así Digo, sí, la película dura dos horas Pero no considero que sea aburrida Es más, al contrario Y saben, ahora que lo pienso Esto no es un punto malo O sea, sí hubo mucha gente que no le gustó que fueran dos horas Pero no creo que esto genere que la película sea mala Y es que dentro de este punto que se supone que era malo Pero ya no fue tan malo Otra cosa que fue muy atacada Y que yo creo, eso sí sería un punto negativo Fue la parte de Henry Cavill Y es que si bien la película no se centra en él Muchos, demasiados O sea, un buen, elogieron su participación Pero, ¿en serio fue tan buena? Sí aporta a la película Pero hasta cierto punto su personaje no está tan desarrollado Nos lo muestran como un hombre que no muestra sus sentimientos Y que hasta cierto punto se mantiene neutral en el conflicto Que tienen sus hermanos Micro y Enola Pero hasta ahí no tiene un peso en la historia O algo que genere y aporte dentro de esta Y más que nada yo sentí su participación de Sherlock Como Henry Cavill interpretándolo Con el fin de causar este morbo Y que todos vieran la película Buscando acaparar más audiencia En este caso La audiencia fiel de Henry Cavill Y es que nos estamos desviando De lo verdaderamente importante que es enorme Ahora hablaremos de lo que gustó Y es que esta película es una completa joya Ya que en los últimos días Netflix se había fallado En muchas producciones Que iban dirigidas al público juvenil Y veíamos mucho sexo, drama Y por supuesto muchas relaciones amorosas Y en esta ocasión no ocurre así Si es una película que va para el público juvenil Pero se arriesgan De salir de esta fórmula Que estaba siendo tan cansada Vemos una historia que tiene misterio Drama Amor pero sin forzarle una relación Acción, aventura Y hasta cierto punto Comedia sin caer en el forzar los chistes Vaya tremenda joya de película Que te atrapa desde el inicio hasta el final Y es más Cuando crees que la historia Podría bajar toda la atención Todo lo contrario Te da una pista, un elemento Algo que te hace partícipe de esta historia Y poco a poco Tú también te vas convirtiendo En un investigador junto a Enola Cuatro flores amarillas Dos azules y una roja El tipo no importa Cualquiera está bien ¿Qué haces aquí? Si te apasionan las flores ¿Por qué viniste a Londres? No, porque aquí me puedo perder Aún así te encontré Otro punto que me gustó bastante Es Millie Bobby Brown Y es que esta historia No pudo tener mejor actriz Para interpretar Enola que ella Tengo que ser muy sincero Con ustedes Después de su participación Como Eleven en Stranger Things Sentí que se iba a quedar Encasillada en ese papel Pero no Es una actriz Bastante carismática Y muy completa Que en todo momento Capta la atención del espectador Y es que En todas las situaciones Presenta una situación Muy, muy refrescante Que hace clic con la audiencia Y esto te hace Querer conocer más del personaje De hecho cuando vi los pósters Y que era una Holmes Pensé que iba a ser Como que la sombra del hermano Y es que durante muchos años Hemos visto a muchos Sherlock Con diferentes actores de renombre Y por eso mismo pensé Que no iba a destacar Este personaje Sentí que sería Una versión femenina Pero opacada Y no Ella se destaca Por su propia historia Inclusive en algunos momentos El buen detective Sherlock Se te olvida que es El hermano de Nola Y te das cuenta Que la verdadera protagonista De esta película Es Otro punto que fue muy destacado Y gustó bastante También es el hecho De que Todo el momento El vestuario Las locaciones La edición Y el montaje Están muy bien hechos Esto con el fin De que la historia No se pierda Y andemos divagando En los orígenes De algunos personajes Como por ejemplo La mamá Personaje que es interpretado Por Enela Bolham Carter Y sí Así es amigos Esta mujer que le hemos visto En infinidad de películas Del señor Tim Burton Y también Qué pedazo de crack Como actriz Y esto lo digo Porque si es un personaje Que la mayoría de sus escenas Son en flashbacks Con pequeñas participaciones Que tiene Nos deja muy en claro Por qué no lo es así Y cómo es que Ella se ha ido preparando Es algo que menciona Que menciona en todo momento El guión no dejó nada A la suerte Y fueron atando A todos los cabos santos Que podían existir Para tener una excelente historia Que guste A chicos Y grandes Vaya mujer En la que te convertiste Por último Como cosas que gustaron De esta película Ya para concluir Porque me puedo seguir Así todo el día Qué gran juego El hecho de estar rompiendo La cuarta pared Y es que muy al estilo De series como Mal con el de en medio El manual de supervivencia Escolar de net Entre muchas otras producciones Que tienen esta técnica Hacen y logran conectar Aún más con el público Porque sinceramente Esta parte donde vemos Más comedia Pero no comedia Lo hace de una manera tan natural Que te hace sentir parte De la película Y comparte las emociones Que ella va sintiendo Por ejemplo En mi caso La escena favorita Es donde se genera El conflicto Entre Nola y Linkron Y cuando parece Que va a lograr Su cometido De deshacerse Ella matándola De repente Pum Un guía a la cámara Rompe la pared Y que comience la acción Y después combate físico Manos arriba Si no, para concluir Es una película Que en todo momento Cuida el guión Por donde llevar la historia Un gran casting En todos los personajes Y sin que caiga Este personaje En ser la sombra Del hermano Así que Bravo por Netflix Que hace una semana Estábamos diciendo Que estaban sacando Muchas producciones Pero ya no de altura Y aquí nos viene A dar una cachetada Con guante blanco Mostrándonos Que el tío Netflix Tiene tropiezos Pero también después Regresa como los grandes Para estrenar una parte Que queríamos hacer Desde hace mucho tiempo A partir de ahora Les vamos a dar Una calificación A nuestra consideración De cada película o serie Y que mejor manera De estrenar Las calificaciones Que con Enola Holmes A la que le daremos Nueve claquetas Pero ya saben Esa es mi miel de opinión Porque la verdaderamente Importante Es la de cada uno De ustedes No olvides que Si te gustó este video Nos regales un like Lo compartas Y por supuesto Te suscribas al canal Porque cada semana Te estamos haciendo Lo mejor del mundo Del entretenimiento Cine y las series No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Ya sabes que mi nombre Es Hugo Guzmán Esto fue Lo bueno y lo malo Nos vemos Hasta la próxima Y llamo enola Que en inglés Al revés Significa sola Si eres un Holmes Debes buscar tu camino Mis hermanos ya Mi mamá ya Sigo yo Just look on And I'll look down And oh your fear